¿Qué tal? Video tutorial número 2 del curso de creación de aplicaciones GUI Python con PQT. La aplicación que creamos en el primer video tutorial muestra un botón con el texto cerrar. Cuando pulsamos en este botón cerrar, la aplicación finalizará. Antes de empezar a analizar el código, un par de precisiones. La primera, vamos a seguir el curso usando el editor Picharm, un magnífico editor para Python que ya usamos en el curso de Django y en el de Python orientado a objetos. No es obligatorio, pero entre sus ventajas está que cuando creamos GUI, Picharm se encarga de importar a nuestro proyecto distintos archivos necesarios que facilitan el trabajo. La segunda precisión es que los archivos debemos guardarlos con formato PYW, que será la usada en todas las aplicaciones GUI que vamos a desarrollar. Con esto lo que haremos es invocar al intérprete pythonw.es en lugar de python.es, que es lo que tiene que ocurrir en las aplicaciones Python GUI. Con estas dos precisiones claras ya estamos preparados para empezar a analizar este primer código que hemos creado. Vamos a hacer una detallada disección línea a línea del código porque aunque esta aplicación es muy sencilla, incluye todo lo fundamental en una aplicación creada con PICUTE. Por lo tanto nos va a servir mucho en el futuro. En las dos primeras líneas empezamos por importar los módulos necesarios. En la primera de python, el módulo SIS, que es el que provee el acceso a las variables y funciones que interactúan directamente con el intérprete de python. Y en la segunda línea de PICUTE importamos los módulos QTEGI y QTCORE. Información sobre estos módulos la tienes en la documentación de QT. Simplemente decir que QTCORE es el módulo base del que derivan todos los módulos de QT y contiene por tanto todas las librerías, incluidas aquellas que no tienen funcionalidades GUI. Y QTGI, que deriva de QTCORE, es justo la que incluye las funcionalidades GUI de QT. Aquí puedes ver información más en detalle sobre QTCORE y aquí sobre QTGI, que como ya indica, extiende a QTCORE con las funcionalidades GUI. Y en la tercera línea creamos una clase, la clase a la que llamamos ventana ejemplo, que es lo que nos interesa. Como vemos aquí, extiende a una clase del módulo QTGUI, que es la clase QWidget. Cuya información de nuevo tenemos aquí, y que como nos indica claramente, es la clase base de todos los objetos de interfaz de usuario. Así que siempre que querramos usar cualquier widget, vamos a tener que extender la clase QWidget. En las líneas 4 y 5 lo que hacemos es construir la ventana que va a utilizar nuestra aplicación. Desde el punto de vista de código, lo que hacemos es proveer el constructor por defecto para QWidget. Pero este constructor por defecto no tiene padre, y un widget que no tiene padre es el que se conoce como una ventana en el desarrollo de GIS. En la siguiente línea, con el uso de setGeometry, configuramos el tamaño de la ventana y definimos dónde colocarla. Si quieres profundizar en cualquiera de las clases o métodos que vayamos utilizando, de nuevo te remito a la documentación. No vamos a estar viéndolo la documentación en cada caso, explicaremos lo que hace. Pero para profundizar y ver más en detalle la sintaxis, aquí por ejemplo estamos en la referencia de clase de QWidget, pues de mil maneras, yo por ejemplo desde aquí para buscando por setGeo, por ejemplo, ya tengo aquí el método y puedo ver más en detalle en la información concreta. Simplemente decir que estos dos primeros parámetros son las localizaciones X e Y, en que colocaremos la ventana y la tercera es el ancho y la cuarta es el alto de la ventana. Así que tendremos una ventana de 200 por 200 en las coordenadas 300, 300, sin más. En la siguiente línea, en la 7, hace justo lo que aquí indica, setWindowTitle, indica la ventana de la barra de título, será la que aparezca en la barra de título de nuestro programa. Línea 8, vamos a crear una variable objeto a la que llamamos Kit, y aquí lo que hacemos es crear un botón, es donde creamos el botón, observa como de QtG, llamamos a QPassButton, que es como se llama, de nuevo puedes buscar más información, pero simplemente es un botón a la que pasamos un nombre, vamos a hacer que aparezca cerrar en el botón. En la siguiente línea usamos de nuevo SetGeometry para crear con los mismos parámetros el botón, la localización y el tamaño. La clave en la ejecución del código, lo otro simplemente es crear una ventana y un botón, la clave de ejecución del código se encuentra en la línea 10, y como suele ser común, esa clave se encuentra en un modo de programación orientada a eventos, el modo en el que Qt va a poder reaccionar cuando tiene lugar algún evento. Qt utiliza lo que se denominan señales y slots. Si ha seguido el curso de aprender programación para niños con Python, hemos visto en detalle los eventos y decíamos que siempre este proceso tiene lugar dos cosas. Se produce una acción, que es el evento, por ejemplo en este caso se pulsa el botón, y eso va a hacer que se encadene una acción, que es un método. Pues de este mismo modo funciona en Qt. Existe una señal, que sería el evento, pulsar el botón, y existe un slot, que sería la acción, ejecutar el método. De todas maneras, para no hacer demasiado largo los videotutoriales, vamos a dejar esta última parte del código para explicar, que es la parte ejecutable del código para explicar en el próximo videotutorial. Por hoy nada más, os hablo Jesús Conde, nos vemos.